... con Pablo, que es su papá. Pablo, buenas tardes, Martín Pérez lo saluda. ¿Qué tal, Martín Pérez? Buenas tardes. Bueno, agradecemos primero, sabemos que están con estos días realmente increíbles... En conmoción. Sí, Pablo, cuéntenos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? Haciéndola un poco breve la historia, Agustín tuvo, digamos, accidente de tránsito, volcó en Ruta 6, lo asiste Prefectura primero, lo llevan al Hospital de Cardales, de ahí, como no lo pueden asistir bien, lo llevan de Capilla del Señor, hasta ahí está, lo dejan internado, yo llevo 6 y media, 7 de la tarde. Yo recién me entero de que salió 4 de la mañana él. El tema es que él estaba, cuando lo llevan al hospital, lo lleva por un traumatismo de cráneo y que estaba con conocimiento dudoso, o sea, porque estaba perdido, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, le hicieron todos los análisis, hoy estuve con el cuerpo médico, donde me dijeron, mira, le hicimos todo, no tiene nada, o sea, no tenía nada, es lo que manifestaron, y bueno, hasta ahí está todo bien. Bueno, pero en definitiva, ¿por qué se fue Agustín? Y no saben, porque como que Agustín se levantó y se fue, y fue lo que pasó, Agustín se levantó y se fue, pero se levantó y se fue después de haber tenido un traumatismo de cráneo, no sé, 4 o 5 horas, o sea, todavía no sabemos si llegó a ningún tipo de lucidez, y se fue. Y ahora lo estamos buscando. Pablo, cuando me decís 4 de la mañana, que son 4 de la mañana, es cuando él se retira del hospital. Cuando él se retira del hospital, sí, 4 de la mañana. Teníamos un montón de horarios, pero hoy está confirmado que es las 4 de la mañana. ¿Y hay alguna cámara de seguridad, algo que haya reportado para que el lado salió? Sí, 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 no, mirá, ya tenemos, o sea, hay, digamos, cámaras que nos focan saliendo del hospital, después lo que pasa es que, como estaba en Capilla, tampoco tiene mucha red de cámaras. Claro, claro. Entonces sabemos que salió de Capilla para algún rumbo, digamos, para el lado de Zárate puede ser, pero después hay mucho campo, se pudo haber metido tanto como ruta como en cualquier campo, así que eso no lo sabemos. ¿Eso todo a pie? Todo a pie, sin una botella de agua, nada. Claro, claro. ¿Y él llevaba celular algo? No, 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 llevaba nada, o sea, ni siquiera identificación llevaba. Claro. Digamos que, digamos, que no hay ninguna posibilidad de poder conectarse con él, a no ser que dé alguna señal por allí. No se conecte con alguien, le preste un teléfono y él quiera acceder a llamar a alguien, o sea, porque en realidad no sabemos nada. Claro. Hay que tener que, él es telúcido también. Claro. ¿En el accidente él iba solo? En el accidente él iba solo. Claro. ¿Y en el accidente estuvo él solo involucrado o involucró algún otro auto? No, estuvo solo y en lo que las declaraciones que manifestó fue que quiso sobrepasar un auto, que bueno, no sé si lo encerró o no, pero bueno, hizo una mala maniobra él y, bueno, termina volcando, pero no, eso fue lo que está en la declaración. Bueno, y después, digamos, ¿puede haber algún llamado, algo que los oriente y no tienen nada? No, nada. No, hay llamados, pero en realidad desorientan más que orientan, viste. Claro. Que es lo que pasa normalmente con este tipo de situaciones. Claro. La imagen de él, digamos, de la foto que ha trascendido con los números de teléfono y la búsqueda, ¿es la última imagen de él como está realmente ahora? Eh, no de esta semana, pero sí. Claro, digo porque la cansa plena lo conocimos en la etapa donde tuvo rulos, donde tenía el pelo mal. No, 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 sí, de ahora estamos hablando del último tiempo, del último seis meses, no, no. No, no, o menos por ahí, no te digo de la última semana, pero sí está como las fotos que están difundidas. Claro, claro, no porque bueno, ni bien comenzó a conocerse lo que había sucedido, ustedes imaginarán que acá la familia del rugby en San Pedro es muy unida y ya todos están atentos a... Sí, sí, yo sé que están atentos, hay muchos de San Pedro que han venido a colaborar y se agradece mucho a las familias que han venido, es una situación más allá del dolor, el tema es complicada porque no, tenés un hijo perdido, inconsciente. Claro. Vos me decías... Porque si fuera con el grado de conciencia te digo, mirá, es raro, es una situación rara. Claro. Pero ¿por qué dicen raro ustedes? Por todo el concepto de esta historia. No, no, porque si fuera que es un adolescente, está peleado, está enojado conmigo, se enojó, lo que sea, pero, o sea, no hay ninguno de esos parámetros. Está una persona que estuvo en estado de shock y se fue de un nosocomio. Claro. Me entendés a lo que voy, no está lúcido, entonces yo no sé si vuelve al grado de lucidez como para poder conectarse con... No, no, cuando él le pidieron sus datos, dio el teléfono de él, no dio el de nadie más. Claro. ¿Y para cómo no lo tenía encima el teléfono? Tal cual. Claro. Bueno. Pero sí, lo raro es que se acordaba el teléfono, ¿no? Digamos, dentro de todo... No, pero era el de él. Claro, 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 claro. Es raro que no se acuerden el de uno, ¿viste? Y la zona que circuncribe al hospital, ¿qué tipo de zona...? Bueno, usted me hablaba de campos, pero es una zona donde, digamos, hay algún barrio, ¿viste? Bueno, por ahí hay gente por ahí... No, es capilla, no. Es tranquilo. Saliendo de capilla tenés todos... Saliendo de capilla son todos barrios abiertos, casas quintas, casco de estancias, es nada, no, no, es muy, muy, muy tranquilo. Claro. Bueno, obviamente debe haber de todo, como en todos lados, pero no tienen zona urbana de casco complicado, digamos. Claro. ¿Y de haber vuelto al lugar del accidente, tampoco? No sé dónde habría quedado el auto. No tengo noticias, sí, sí, yo estuve... Tengo que ir a buscar el auto ahora, pero en realidad hoy no me hice tiempo, calculo que mañana sí. Pero no porque están todos notificados, que obviamente si se hubiera acercado a donde están, ya están todos notificados para que obviamente, porque aparte tiene que terminar, esa es la declaración del tema del incidente del auto, porque aparte la tiene que firmar. Claro. Él declaró, pero no la firmó, porque fue al hospital. Claro. Pablo y él, digamos, bueno, no hay datos más que los que usted está contando, y quiénes están interviniendo en la búsqueda, con quiénes... Mirá, está Policía, Prefectura, están todas las fuerzas de seguridad con, digamos, los sistemas que tienen. Claro, claro, bueno. No, no, no hay mucho más que eso, y con nosotros, con el grupo de, digamos, de amigos, con redes y demás, como para ver que él pueda colaborar. Bien. Bueno, no han acudido por ahí los medios nacionales, algo por ahí para que él... Todavía no llegamos. O sea, la idea, sinceramente, si mañana no prospera ningún tipo de novedad, seguramente sí. Bueno, que la verdad que es una situación muy, este... Digo que ya pasan las horas y es desesperante, sí. Sí, desesperada. Bueno, bueno. Te agradezco el llamado. Sí, ¿no? Por eso yo iba a decir que, bueno, justamente él ha dejado, bueno, ustedes como familia han dejado su reconozante, y mucha gente nos pregunta constantemente, por eso insistíamos en que ustedes nos contaran realmente qué era lo que había pasado y, bueno, y qué es lo que ha sucedido con Agustín, ¿no? Bien, te agradezco. Gracias, Pablo. Hasta luego. Bueno, Pablo... Gracias.